...y otros peces, pero tú siempre estabas a una roballiza, no estabas a otra cosa. Mi padre para mí fue un ídolo, un ídolo. Era algo fuera de lo común, era algo fuera de lo común y era algo fuera de lo común. Yo quería coger otros ocho, que yo las había cogido el tranquillo. No, no, mi tal es la va dejo entre... Porque la va dejo en la cigua. Yo pesco todo, estoy pescando todo el día, aunque no vaya. Por esta picada merece la pena volver a pescar. Pues fue así. Que ahora cuidado, ahora hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de pesca y demás. Sí, sí, ¿cómo tratas el pez? Porque, no, eso es, porque hay mucha gente. Mucha sensibilidad en torno al... Y yo en verdad, en verdad, es así, ¿eh? En verdad es así, yo ya le tengo respeto a... Hay una devoción hasta por las bogas. Le tengo respeto al pescado. No es como antes que me la pelaba, hagamos eso. De guaje cogió una boga y la tiraba así. Sí, ahora no, ahora la boga la cojo, la desengancho con cuidado, la tiro y como vea, porque muchas marchan tocadas o muero, no sé, como la tiro y hago... No, 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 la mitad de la badejo no tenía. Porque la badejo era la cigua. ¿La cigua? Sí. A badejo, badejete. Recoge la caña y vete. Hostia. Según lo sacaba, salía. Esa era la frase, ¿no? Hacía más. ¡Pum! Y hacía, ¡pum! La cigua. A badejo, badejete. Recoge la caña y vete. Bueno. En efecto, no cogíamos un pez más. Cogías algún pescado, cogías un sargo, una ruballiza, pero estaba. Ese día estaba sentenciado. A badejo, pa' casa. Pero hay que apreciar todos los peces, ¿eh? Cuidado, que ya es un crío y cuando yo empecé a pescarse arreaninos, lo bien que lo pasé yo sacando sarreaninos y julias de guaje en los acantilados con mi padre, eso no tiene precio, chaval. Y al final lo piensas, bueno, en unos peces insignificantes, ahora que aspiramos a grandes lubinas, grandes doradas, no, cuidado. Lo bien que lo pasé yo cogiendo unas julias. A ver si voy un día a coger seis julias para cenar. No voy, ¿no? Pero soy una pesca que haría encantado, ¿no? Y disfrutándolos. Si lo disfrutas, si vas con el material adecuado para disfrutarlos, estás pasando una sesión en la mar. Es la mejor manera de disfrutarlo. Vamos, quiero decir, al escamón o al pisiapo o tal, con un anzuelo y un hilo y un trocín de... Esperar que saliera, rí. Ahí ya está. Estás en tu juego de pescador. Esa placer, esa destreza. Es caro, sí, sí. Muy guapo. Oye, vamos a empezar a hablar con Javier García Granda, de los Rafaeles, saga de los Rafaeles. Estamos en la playa de Sago. Esta playa ya está internacionalmente, será conocida como la playa de los Rafaeles. Estamos a 29 de marzo, era del año 2023, en el planeta Tierra, seguimos. Y nada, cuéntanos tú un poco dónde naciste y por qué estamos aquí, en esta playa. Primero, datos mínimos. Sí. Yo soy... Nacer nací en Avilés. Luego soy de Trasona, y me crié en Trasona. Mi padre era Rafael de la barquera, de la barquera, porque mi abuela tenía una barca que era la que pasaba gente de un lado al otro de la ría. Y mi padre, por ejemplo, aprendió a pescar ya en el embarcadero que había delante de casa. O sea, aquí estamos hablando de un embarcadero en Trasona. Sí, sí. ¿Dónde quedó eso ya? ¿Dónde quedó ya? Bajaba allí. Mi padre eso, decía, se lo decía a mi abuela, decía, Rafael, vete a buscar un pescado. Igual era por quitárselo de encima. Y mi padre bajaba para abajo, para el embarcadero, iba ahí con una vara bambú, o con una gadaña, y con un alfiler que robaba la madre. Y allí, pues, una roballizuca o un huil. Subía para casa y era el plato casi de comer, que había de todo, vamos. Yo creo, yo siempre lo dijo mi padre, que en casa nunca faltó un bocado de comida para la boca. Pues siempre había una patata, y si no había una patata, había una llámpara, y si no, un cangrejo, y si no, un pescado. O sea, que estaba presente allí. Que tú naciste entre cañas. Sí, sí. Todos en tu casa, ¿no? Sí. Lleváis unos genes a la pesca. Y luego mi mamá, que tengo que pronunciarla también, soy fío de Rafael y de Massimina Ricarda. Ola, y pescadora también. Pescadora también y del Alto Balbín. O sea, que mi mamá también respiraba el salitre ya, saliendo a la puerta de casa. Bueno, desde casa. Abría la ventana y aburía. Que eso marca. Eso marca. ¿Tú recuerdas el primer pez que pescaste en tu vida? Buenos días a todos. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, quería agradeceros la cantidad de mensajes de apoyo recibidos en este tiempo de parón de Maestros de la Calle. Esto es algo que hacemos por amor al arte, y no podemos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría, pero también tenemos una web dedicada a los viajes de pesca. Os animo a todos, a todos, a que visitéis www.pesparidade.com, donde podéis encontrar multitud de destinos de pesca. La mayoría de las expediciones tienen un coste inferior a 2.000 euros, ya que nos dedicamos a invertir el dinero en la pesca, y aun contando con todas las comodidades básicas, y todo incluido, renunciamos a los lujos. Vamos una semana a reventarnos a pescar. Aunque hay algunos destinos que están fuera de la web, os comento la agenda 2023. Del 15 al 22 de agosto nos vamos a Panamá. El que quiera un destino multiespecie y tachar especies de su lista, es el lugar. Nos vamos del 1 al 7 de octubre a Lituania a atentar los salmones gigantes... A atentar esos salmones gigantes que hay, por desgracia tan descansos hoy en día en el Principado de Asturias y en el norte de España. Y nos vamos a Isla Rodríguez la segunda semana de noviembre. Un destino top mundial para aquellos que quieran tentar GTs y Doggies a Popin y a Yiglin. Así que no os olvidéis de visitar la web. Si tenéis alguna duda, ponedos en contacto conmigo. Y os dejo con la segunda temporada de la semana. Y os dejo con la primera temporada de pesca. Lo tengo borroso. Pero yo podría ser un pisciapo cogido con un hilo amarrado en un dedo, que es una de las más probables, que solemos agarrar todos. Pero yo en mi inicio de la pesca lo recuerdo un poco más especial. Busco un pez más especial que ese, que fue con una sierda. Y fue... Me imagino que sería así. Me imagino. Estaba en casa, el guaje molestaba en casa, en el bar. Que había bar en casa, molestaba. Y cogió y dijo, Rafael, llévate el guaje este de aquí, que no lo aguanto. La Rome montamos en la moto en una moto... En una guzzi. En una guzzi 600. Montame para allá mi padre, con cinco años. Si haces eso ahora vas para la cárcel. Montame la moto y tiramos para el musel. Y mi padre cogió, llevo una cuerda, amarró una cuerda, una argolla, un barco, y amarró la mía a la cintura. Y luego, con una de las gomas que amarraba las cañas, amarróme la caña a mí, al cinturón. Ponía en la sardina y tiraba allí. A mí no me picaba nada. En una de estas atrás, se arda. Y era la cuerda tensa a la argolla y la goma tensa a la caña. Y el coge por medio. Así. Parecía que hay una cometa. Ese y el primer, creo, donde cogí afición de verdad a la pesca, fue en ese momento. Y era mínimo, muy pequeño. Sí, sí, sí. Y teníame allí media hora hasta que quedaba la sardina muerta. Mientras él estaba en la sardina muerta, él estaba dos, 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 dos. Y cuando ya veía que estaba cansada, sacaba la mía, ponía un mecebo otra vez, o no me lo ponía para que no lo molestara. Yo con coger una, tenía bastante. Te digo, estaba divertido. Puff, pude a cambio. Cambio, papá. Oye, ¿y recuerdas tú el momento en que empiezas tú ya a ir a pescar por tu cuenta y a tomar decisiones por tu cuenta sin el arrope de tu padre? Decir, quiero ir yo a... Sí, yo creo que sí. ¿Qué edad tendrías de aquella? Yo creo que sí. ¿Toro cuántos tienes, Javi, a todo esto? Tengo 44. O sea, que ya llevas años de mar. Sí, 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 porque ya ves tú, con cinco años empecé, voy a cumplir 45, vamos a poner 40 años. Sí, sí. Un poquitín metido en el rollo de la pesca. Sí, sí, sí. Siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezas a salir tú hoy a pescar sin, papá, voy a ir yo a pescar? Yo creo que salí con el respaldo de Vítor, porque era el que me seguía a mí, que tiene cinco años más que yo. Y vais juntos. Y lo mismo como lo de mi padre. Llévate a Javi contigo. Ajá. Y entonces íbamos a bailar a pescar y yo iba con él. Sí, 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 sí. Y luego a raíz de ahí, bueno, luego con más tiempo. Porque hablamos un poquitín de mar, pero yo creo que donde aprendí más a pescar yo fue en el río. Porque se veía como más seguro, la mar pues es más peligrosa, que si hay altura, que si hay piedras, que si caer, que si no caer. Al final al guaje no lo llevaba. Sí, sí, no se puede estar para dejar un crío solo. En el río y llegabas a una playa de bolos y mi papá ponías en la cabecera el pozo y tú quedabas en la playa bolos allí haciendo preses y sacando pescados. Sí, sí, sí. Bueno, estás en el entorno ya. Y yo creo que tendría, no sé, un día, es una anécdota también, ¿no? Sí, cuéntame, cuéntame. Un día de pesca, que yo para mí fue el inicio donde dije yo... Te consagras, me confirmo. No, no, esto es lo mismo, esto es lo mío. Sí, sí. Cojo peces, porque yo iba y siempre íbamos al río y yo cogía una, ninguna, que el día que cogía ninguna decía, mi padre es más difícil. No pescar. Eso es, no pescar, que coger una, porque una a base de tirar, en una de estas sacabas una, había mucha trucha. Sí. Y yo cogía una o ninguna. Y un día llovía a mares en la salida del río Argancinas y cogió a mi padre y dijo, queda aquí. Y yo tendría, no sé, calculo que tendría 12 añinos, pero ahí, 12, 13 años. Cogió a mi padre y dice, queda aquí, yo voy a ir a pescar ahí abajo, tú queda aquí, con esta echada sobra. Te digo, sí, papá, no te preocupes, que yo quedo aquí. Mira, ha empezado a diluviar, yo voy, saco del chaleco que había hecho mi madre y todo, saco el traje de aguas, hago así. Cuando lo voy a poner, lo habían cogido los gatos y lo habían arañado toda la espalda de arriba abajo, el traje de aguas era tiras. Girones ahí detrás. Me lo puse. Hecho la caña y según he hecho la caña, una trucha. Pongo otro meruco, hecho la caña, plas, otra trucha, otra trucha. O sea, a las tres o cuatro horas vi mi padre a ver si estaba, a ver lo que estaba haciendo, a ver lo que estaba liando, si estaba allí o no. Y allí estaba yo, así, lloviendo por arriba mía y mi padre, ¿qué haces ahí? Cuando me ve una pingadura, estamos hablando de marzo. Cinco, seis, siete grados, lloviendo a mares, el guaja allí, vamos, en plena hipotermia y así. Sí, 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 envenenado ya con la pesca, ¿no? Pejado con la pesca. ¿Qué haces? Cogí ocho. Ocho. Mi padre, ocho. Anda, tira para el bar. Había un bar justo detrás, metió en el bar y allí en la calefacción me quitó la ropa la señora, dieron una toalla, taparon allí y allí pusieron en la calefacción a sacar la ropa y ahí pasé el resto del día. Feliz, ¿no? Y radiante. Bueno, feliz nada, arrabiado por no poder bajar al río a coger el cupo que eran 16 de aquella. Yo quería coger otros ocho, que yo las había cogido el tranquillo. Entonces ya te estaba molando aquello y dijiste esto. Ese fue el arranque mío de la pesca. A partir de ahí ya fue el río, iba y mi padre, vamos a pescar esto. Y decía, no, no, papá, yo voy para el pozo aquel. Venga, vale, ten cuidado. Y yo ya me iba para el pozo aquel, dejaba y lo de él para que lo pescara él y yo ya iba a pescar lo mío. ¿Cuánto vas tú a pescar más o menos? O sea, ¿cuántas sesiones te dedicarás a la pesca a la semana o al día o al menos? Ahora poco, pero a la semana, el fin de semana, un día de fin de semana. Un día y cada tres descansar uno, cada dos descansar uno. ¿Sigues la mar, el día a día de la mar, cómo va avanzando, no? Ahora está el móvil, estoy así todo el día. Bueno, claro, claro, bueno, son las tecnologías, claro. No, no sé. Sí, sí. Winguru y Wingfinder lo miro una, o sea, estoy pescando unas seis veces al día. Yo pesco todo, estoy pescando todo el día. Aunque no vaya, ¿eh? Hablamos de ir una jornada de pesca, pero luego al final estoy pescando todos los días. Claro, está, sí, sí, está, tienes esa continuidad en la cabeza. Y luego hay épocas que no, que sacas un ratín más, por ejemplo, época de trucha, pues un ratín a la mosca al oscurecer, o un ratín por la mañana, atando a turnos, como trabajo a turnos, pues escapo un ratín por la mañana antes de ir a currar de tarde. Momentos que sacas un poquitín para pescar. ¿Tu última sesión de pesca qué hiciste? ¿Dónde estuviste? Fui a Los Argos. ¿Cuándo? Estuviste, hace... Ahora dos meses, eso por ahí. Y vine aquí, al costado. Vine aquí, al costado. Y nada, vine porque había oído que no había... Hacía mucho, 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 porque llevo... Llevo eso, llevo 14 años compitiendo y dejé un poquitín apartado lo que es la pesca de la piedra, la pesca de la playa, las puestas, esto y lo otro. Y empezaron a hablar del costado y demás y me apetece ir a mí al costado donde iba con mi padre a recordar las puestas, hablar con él. Sí. Aunque no está aquí. La memoria de tu papá. Mira, mira. La memoria de tu padre está aquí, claro. Sí, claro, claro, claro. Eso es. Y cogí unos pocos de sargos. Bueno, te divertiste, ¿no? Me divertiste, sí. Y cogí, no sé, siete sarguitos, por ahí, medianos, ¿eh? De 600, 700 gramos, medianitos, pero muy guapo, muy guapo, muy guapo. Una pesca entretenida. ¿Los pescadores más influyentes de tu vida? Esa es una pregunta obligatoria. Tu padre, indudablemente. Mi padre, que para mí, mi padre para mí fue un ídolo, un ídolo. Habrá los que lo tienen del fútbol, del ciclismo, del baloncesto. Yo tengo el mío de la pesca que lleve mi padre. ¿Os daba muchas indicaciones o os invitaba a que lo acompañarais e ibais viendo vosotros? ¿Era de dar muchas indicaciones a vosotros para la pesca? No, no, no. Él te venía y cuando te quejabas, es que estábamos hablando así un poco antes y todo, de los inicios. Él con los inicios llegaba y te decía, mira, estoy así. Como no le prestaras atención, ya no te lo decía más. Y luego siempre, claro, tú vas, te vas de bolo para casa y lo que le dices, papá, ¿qué es lo que hago mal? Y dijo, el próximo día vienes y miras. Mira lo que hago yo y demás. Y cogía y miraba un rato, iba para allá y de repente se acabó uno y siempre te decía lo mismo. A los inicios siempre te decía lo mismo. Te veía una trucha o un sargo o un lo que agarraras. Te decía, dice, ahora repítelo. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Repítelo. Volvías a hacer lo mismo, la misma postura, la misma presentación, ahora te das cuenta de lo que hacías. La misma postura, la misma presentación, la misma tal, otro. Ya no pescaste de casualidad, ya sabes lo que estás haciendo. Es así. Aprendes. Estéate atento a lo que haces, que no sea tirar la caña de cualquier manera en cualquier sitio. Yo, por ejemplo, de mi padre veo eso positivo, esa pregunta de tuya es muy buena, lo veo muy positivo porque hacía que tú sacaras más de lo que él sabía. Él te enseñaba lo que él hacía y luego te hacía que sacaras un poquito más. Saber por qué estás pescando, ¿no? Si eres un pescador que pescar por casualidad no tiene mérito, ¿no? Entonces, bueno, que te invita a hacer eso. Sí, y luego yo es una cosa que... es mi ídolo. Es una cosa que veía, o veo ahora, que hacía porque luego él aprendía de ti también. Sí, sí, sí. Porque el día, claro, en principio ya sabes tú cómo es esto, siempre te pegaba en la pasada o él cogía los peces y tú cogías alguno. Sí, sí, hasta que un día... Pero llegó el día que cogiste esto un montón y él se quedó tal y... Y se preguntaba qué pasó aquí, ¿no? Y yo le solo decía, papá, papá, ven, ven, ayúdame, que están picando mucho. Y siempre él decía lo mismo, dice, el otro día tocó mamí, hoy tócate a ti. Sí, sí. Y igual venía y se sentaba al lado tuyo y te ayudaba. Te ayudaba era que tú estabas pescando y para que no perdieras el tiempo en preparar carnadas, que ya sabía que tú las preparabas todo, que ya tú lo hacías todo tú. Pues él, como sabía que no iba a coger, se sentaba al lado tuyo a coger datos y apuntar y te empezaba a enguadar. Sí, sí, sí. A preparar la sardina, el cebo, y tú eras pim, pam, pum, tras, un pez, otro. Y él se quedaba con la copla también de lo que estabas haciendo, decía él. Muy bien hecho. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿qué significa para ti la pesca? En tu vida, qué... Qué súper, ¿no? No sé, tío. Respirar, salir, libertad. Es la libertad, tío. Yo estando pescando... Vamos, que esto es un tiempo de vida, absolutamente. Sí, sí. Es un tipo de excelencia en la vida, ¿no? Ahora que está así con un poco de moda, el Vanjala. Sí. El Vanjala. El día que me muera, el día que me muera me voy a juntar con mi padre y con mis hermanos. Para ir a pescar. Para ir a pescar y disfrutarlo como enanos. Entonces va a ser nuestro Vanjala. ¿Y cuál ha sido la pesca más habitual que has visto tú en tu entorno? Uff. No sé. ¿Qué más has visto? Lo que más he visto, lo que más he hecho es pescar a corcheo. A corcheo. A corcheo. A corcheo, vamos. ¿Y tú cómo llegas? A corcheo, yo no lo llamo a corcheo. O sea, corcheo es distinto. Tú estás con el montaje de la boloñesa de la competición, que es más sofisticado que la pesca a boya que hacemos aquí al Sargo, ¿no? Bueno, yo lo diría de otra manera. Yo le diría que es una evolución de la boya. Esa evolución, sí. Lo único que cambia es el material que pones. Con lo cual, que cambia el material que pones. Tú en principio, creo, ¿no? La evolución de la pesca fue, que conozco yo, se pescaba con una piña hecha un agujero y metida una estaca. Luego, se empezó a pescar con el corcho. Después pasó al no pleno. Del no pleno. Ahora pasamos al poliristereno, con una antena de quilla, de plástico. Sí, sí, sí. Yo creo que es una evolución de lo que es la boya, ¿eh? Lo que, más bien. ¿Cómo te metes tú? ¿En qué momento de tu proceso de pesca decides tú meterte por la competición y por la boloñesa, ¿no? Que has centrado en el corcheo tantos años. Yo creo que la competición ya fue desde Guajes. Desde Críos, ¿no? Desde Críos, sí, porque era una cosa que había antes muy bonita, que lo hay todavía en algún club. El Club de Insidez había mil socios. Entonces hacían excursiones todos los fines de semana. En época de río, río, mar, a donde quieras, que tal, todos los fines de semana tenías una jornada de pesca. Y era un concurso. En final era un concurso, que se pesaban todo y demás. Fuera familiar o fuera a pescar, pescar, porque había excursiones que eran familiares. Que iba la madre, la suegra, la suegra, llevaban la comida. Se pasaba el día de la naturaleza y se pescaban. Se pasaba el día por allí y demás. ¿Y eso fue, digamos, lo que te metió a ti un poquito ya en decidirte a competir a cierto nivel? Bueno, eso es el inicio de que vamos a decir que tengo un sello que tenía esa piquilla de que me apetecía competir. Después competí unos años a nivel provincial de chavalete, con 16, 17, 18 años, que tampoco te dejaban competir realmente por culpa de la edad. Porque te pedían eso, tener más de 18 años y estabas limitado a la hora de competir. Y después ya con unos, no sé si fue a los 28, a los 30, ya bien de mayor, ya decidí meterme al corcheo. Que empecé al corcheo, no lo había, no existía la competición, vamos a decir, en Asturias. Y empecé a ir primero al lance a la trucha. Había al de cebo libre, que en realidad no es competitivo para nacional o europeo porque es con muerte, vamos a decir. Al de con muerte, lo gané. Fui y iba al de lance ligero, un año quedé segundo, otro año quedé primero. Y empecé a lo de corcheo. Sí, sí, sí. Empezaste animado porque, ¿qué te atraía del corcheo, de esa pesca? Porque la cantidad de técnicas, claro, tú a tu padre has visto hacer técnicas muy variadas y con mucho éxito. Claro, claro. Entonces a nosotros, conociéndote un poco y tu trayectoria, vemos, y yo veo y digo, bueno, a este hombre le encanta pescar, se te ve disfrutar como un enano, y yo digo, ¿por qué has elegido el corcheo? Cuando puedes estar en la playa atentando grandes lubinas, porque al final del tiempo es una cuestión de economía, no tenemos todo el tiempo del mundo, entonces tienes que decidir, puedes dedicarte a rapalear, puedes dedicarte a los chipirones, y tú has elegido el corcheo. ¿Qué te llamo del corcheo? El corcheo, porque es la modalidad que más o menos, o sea, puedo hacer todas las pescas que me enseñó mi padre en una. Que, bueno, antes te lo dije así, te lo comenté, yo no sé pescar sin enguadar. Sin enguadar. Me gusta enguadar. O sea, y entonces en la única modalidad donde te dejan cebar es en corcheo mar. Luego hay pescador de flotador río y demás, pero aquí como no hubo, aunque se haya pescado también, no había, no hubo afición, ni había concursos, ni había nada. Entonces, en el momento que arrancó lo del corcheo mar, ya de lleno, de lleno. Y entraste por la situación, porque bueno, es un mundo. O sea, tú coges un catálogo de tu Bertini, por poner un ejemplo de una marca, y solo te pones a ver flotadores que hay ahí, y bueno, necesitas hacer un máster en Harvard para entender todo aquello. O sea, hay miles de flotadores, ¿no? Me imagino que necesitarías horas y horas de sentarte a conocer el material y todo, ¿no? ¿O cómo fue todo eso? No, no mucho. Vamos a decir que hay un camino corto. Hay un camino corto. Yo, por ejemplo, cuando empezamos, de toda la vida a mi padre siempre le gustó mimizar y pescar fino. Entonces nosotros ya pescábamos con un flotador pequeño, ya perfilado siempre, discreto, sensible. Siempre lo plomeábamos, no como ahora, pero iba el plomeado más o menos acorde con el flotador. Sí, sí, para que tenga la sensibilidad adecuada. Eso es, sobre todo para el muil. La pesca del muil es una de las... Mi padre era lo que era en el mar, lo que nos enseñó, con lo que te enseñaba a pescar, era cogiendo muiles. Tú, si sabes coger muiles, lo demás lo coges solo. Un sargo traga, un sargo muerde. Un muil no, un muil toca y se va. Entonces, cuando toca tienes que clavar, entonces tienes que tenerlo todo muy montado así. Y entonces yo empecé así, en el campeonato de Asturias. Y nos fuimos al primer campeonato de España, que era en Cádiz, en un escenario que se llama Tabacalera. Y allí había un montón de muiles, un montón. Y nos dijeron, no, aquí esto está lleno de muiles, se va a ganar con 25 o 30 kilos. Y mi padre y yo allí así, venga, vamos a coger muiles aquí como borra. Allí ya estaban de pescargo y ya pescaban con el pan. Y entonces, claro, estaban los muiles de comer el pan y la sardina decían que tururú. Yo a mí me tocó en una manga mala, el que ganó en mi sector había cogido 8 kilos. Pero a mi padre le tocó al lado del que ganó. Le cogió 28 kilos y mi padre, 0 muiles. Después de una vida entera pescando muiles. Después de una vida entera cogiendo muiles, cuando acabó el campeonato, vino para mí, quedó mirando para mí y venía blanco. No entendía nada. Venía asustado y dice él, no puede ser. He echado para allá 5 kilos de sardina y no he sido capaz de coger un muil. ¿Tú tienes un día favorito de pesca, días, condiciones de pesca que te gusten especialmente? Sí, claro, como todos. En la piedra que esté en la mar gorda y que haya mar y demás. En competición, que esté malo de pescar, que esté difícil. ¿Malo, difícil? O sea, que... Que esté difícil. Aguas sucias, por ejemplo. No, que haya viento, que llueva, que esté incómodo, que sea difícil pescar. Me gusta ponerlo difícil. ¿Te estimula a intentar sacar un pez en condiciones difíciles? Sí, y elimino con trincantes. También. También. Pero que esté difícil la pesca es bonito en el corcheo. Y luego, por ejemplo, para hacer una pesca bonita de corcheo, tranquila y demás, que esté el agua tranquilita, con el agua clara, que esté difícil. Volvemos a lo mismo. Al final es que esté difícil, son los días bubonitos de la pesca, cuando te lo tienes que sacar todo de ti para coger peces. Para mí es un día bonito de pesca. El día que está difícil. De tu equipo, ¿tienes alguna pieza que te... algo que te... que soportamos también a tu hermano y que esto es algo que te guste en especial? Que digas como, ay, no me gusta pescar con esta cañina, como me gusta pescar, aunque se haya quedado obsoleto, ¿no? Sí, 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 sí. No, siempre... siempre dentro de todos los equipos siempre hay una caña, un... Es la favorita. Un detalle. Yo, por ejemplo, lo que te dije, ¿no? Dices, ¿qué te hace... qué es lo que te gusta a ti? Te dije lo que veo el flotador. Por ejemplo, en los flotadores, es una cosa que le tengo... Devoción. Devoción, ¿sabes? Con un flotador que sé que pesco en un escenario, me quedo con él para ese escenario. No quita que lo use otro, ¿eh? Ajá. Que lo use otro, pero me quedo con ese escenario. En ese escenario, este flotador, sé que funciona. Sí. Y luego... eh... sabes por qué, puedes mejorarlo. Sí, sí. Si sabes por qué te ha funcionado ese flotador, puedes mejorarlo. Pruebas, otro flotador parecido, o que tenga una cosa diferente para poder lograr. Oye, ¿y no te volviste loco en el mundo de los flotadores? Es que ya te digo, yo cuando veo el catálogo, por ejemplo, de Tubertín, es que me alucina, ¿eh? Me alucina la variedad que tienen y además, cuando... Tienen matices que a ti te parece que son iguales, pero no, no, no. Digo, si les pusieron matices distintivos, ¿será por algo, no? Quiero entender yo. Sí, sí, claro. ¿Será por algo? Además de formas, la cantidad y la multiplicidad de formas. Eso, eh. Ostras, esto hay que saber... Digo, claro, es que me cansé de dejar un poco roto cuando me dices que es relativamente sencillo. Habrá unos principios sencillos, pero después, si te pones muy puñetero, podrás ponerte puñetero de cojones. Claro. Tienes 17 equipos para pescar. Eso es. Sí, sí, sí. Habrá peña, no sé, compitiendo que llevará 20 cañas. Te puedes poner muy puñetero. Yo, por ejemplo, ya no me he de puñetero. Yo ya fui buscando de toda esa gama que tú ves, de todo ese relleno que tiene esa libreta. Que esto es relleno, ¿no? De todo ese relleno he sacado lo que mejor me viene a mí, mi forma de pescar y como yo lo entiendo. Entonces, a mí todo ese relleno me quedó en 5. Porque lo conoces. De 2005. Pero previamente... Me han quedado. Y luego, de esos... de otros 5, vamos a decir, he hecho modificaciones. Yo, a mi gusto. Le he cortado, le he pegado, le he cambiado la antena, le he puesto tal... Vamos, que tiene un punto de pesca de autor. Hubo, por ejemplo, hay unos flotadores que son pasantes, que te duran mucho, no se cortan y duran mucho. Y son los que usa casi todo el mundo. Yo, por ejemplo, dejé de usarlos. Porque les veía un déficit. Al pasar el hilo por dentro y tener un agujero y meterse el agua dentro, para mí me le hacía un déficit. Pescaba peor. Ese mismo flotador, sin ser pasante, me pescaba mucho mejor. Entonces, cogí, para la basura todo. Eliminados. Todo eliminados. Competir. Un flotador, para la basura. Se cortó, para la basura. Para entrenar, los compro igual y les doy una capita de laca UV. Le doy, ya no corta el flotador, ya queda en la laca UV. Pero el de competir, lo tengo sin laca UV ni nada y va a ser una sola pesca. Porque probablemente, si cojo peces grandes, lo va a cortar. Si lo corta, hace agua, se te hunde, te cambia la forma de pescar. Bueno, pero todo eso lleva tiempo, ¿eh? Eso me estás contando. Tiene tela, tiene tela. Eso que me estás contando, claro, es que para poder descartar, coger un catálogo de 2000 y descartar y dejarlo en 5, hay que saber lo que hay en el catálogo. Sí, sí, pero bueno, sí, sí, yo probé cosas. Sí, sí, yo probé cosas, pero bueno, vamos. Fui decantándome ya en unas cosas y ya me fui diciendo, pues, de antenas. Esto me vale esto. Fibra. No quiero. Luego dice, no, es que con aguas movidas es mejor hueca. Yo me arreglo con la fibra. Sí, lo sensible en agua plana, absoluta y... Sí, en las condiciones más difíciles de pesca. Que hablábamos antes, que es el agua clara, transparente, el pez puñetero para comer, esto y lo otro. Tengo que poner este flotador, tengo que buscar de este flotador cómo pescar en aguas movidas. Y entonces pesco sensible o más sensible todavía en aguas movidas. Claro, claro, claro. Mi flotador le da mil vueltas el de la antena hueca. Eso te lo aseguro yo. Sí, sí. Relajado, relajado. Después de haberlo probado y testado ya... Y luego en el instinto que hablas, yo por ejemplo un flotador hundido, está pescando. Quiero decir, tú el flotador en competición y casi no en competición, tú lo que tienes que tener es... La antena. La antena por lo menos, ¿no? Vamos a decir, por lo menos es la antena fuera del agua. Entonces, si por ejemplo, viene una ola, te la tienes fuera del agua, viene la ola y te pasa por encima el flotador, ¿no? Te hace así, te hace así, te hace así. Pues muchos pescadores hacen así y hacen... ¡Ven, Carl! ¿No? El flotador no se ha movido. Hay que saber identificar cuando el flotador... Te fijaste en el detalle, ¿eh? Sí, 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 sí. Que moví el dedo, esto, debajo del agua. Cuando hace debajo del agua, hace así. Sí, son detalles que... Y tú, por ejemplo, estarías mirando tú a otro, estarían mirando y te dirían, si no te picaron. Digo, no, sí, 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 si me picaron. Como pescar de calle, lo mismo. Tienes que saber cuándo el flotador, cuándo la puntera, te pegó el plomo en el fondo. Cuando bota el plomo. Cuando bota el plomo y le dieron un toque. Y el sargo tiene una peculiaridad que... Que muchas veces de las que comen, lo cogen con la punta del piquito. De los dientes. Con el piquito acepté. Pero lo coge con una sutileza increíble y se lo lleva. Y hasta que no anda medio metro o así, no se lo come. Muchísimas veces haces. Y se lo come siempre, vamos. Yo, por ejemplo. Es que claro, yo es que a mí me mancan ya ciertas cosas. Con un flotador... Sí. Flomeado al pelo. Sí, sí. Incluso hay veces que se da cuenta y te lo suelta. Imagínate con un flotador así de gordo. Sí, con un pleno. Sí, sí. Con boya. ¿Entiendes? Con la peña. Y se la clava en los lados. Nunca... Pocas veces sale, queda tragado. Oye, disfrutas... En las sesiones de competición, ¿se llega a disfrutar de la pesca? ¿Cómo podrías disfrutar cuando tú vas a entrenar por tu cuenta? Sí, sí. O la tensión te... No, 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 no. Yo la tensión la tengo cinco minutos antes. ¿Cinco minutos antes que empiezo? La primera vez que pongo el cebo lo pongo así. No sé ni cómo lo pongo. Hago así y de la que pasa por lanzó lo hago... ¡Ay! Lo puse. Sí, sí, sí. Y una vez que empiezas ya te desfuegos. Y el momento que hago así y hace el flotador así, hago... ¡Tran! ¡Tatatatata! Y engancho un pececito, aunque sea un pececito. Sí, sí, sí. Que lo sacas y ya te quitaste el bolo que ya estás... Sí, sí. Ya estás en competición. Y ya estás disfrutando. A mí ahí se me acaba, disfruto. Sí, sí. Disfruto, además tengo... Que la gente, no sé, es la leche. La gente se pone a pescar en competición y hay gente que va concentrada 100% absolutamente. Que igual es algo de lo que te referías. Tal al 100% no hay nada. Como si estuvieras jugando al billar. Yo no, yo estoy, por ejemplo, yo estoy pescando y todavía le he hecho un comentario, una broma al que tengo al lado. Estás cómodo. Eso, estoy cómodo. Estás disfrutando de la pesca. Estoy disfrutando de la pesca totalmente, vamos. Oye, ¿y qué ha sido lo que más ilusión te ha hecho de la carrera deportiva? Un momento, teniendo la pesca de competición, dentro de la pesca de competición. En cuanto a trofeos, yo creo que fue el primero que gané, el primer campeonato de España que gané aquí en Áviles. Pues, porque, pues, me emociono, porque se lo pude dedicar a mi padre en vida y con mi madre allí y todo, se lo pude dedicar a mi padre en vida, que eso fue para mí. Que le prestaría también por la vida. A mi padre fue la hostia, porque dijo, las palabras de él hacia mí, me dijo, ya me igualaste. Sí, sí, sí. O menos, ¿eh? Y ya me igualaste. No te pases. Cuando gané el segundo, le dije, eh, te pasé. Te pasé. Ahí está, qué bueno. Oye, y lo que menos ha habido etapas desagradables del mundo de la competición siempre puede ser un poco desagradecido, ¿no? Porque una cosa es la pesca para pasarlo bien y por el placer de disfrutar con la gente y otra lo metes en la competición, que siempre es un mundo que, bueno, que no lo organizas tú a tu voluntad y son mucha gente metiendo mano, ¿eh? Yo, por ejemplo, en la competición siempre he disfrutado, ¿eh? Sí. Haya llegado a una meta o a otra. Sí, sí. Porque yo siempre, por ejemplo, se lo comento mucho entre los competidores o entre los amigos que estamos dentro de la competición, que de todos los lados tengo amigos en casi todas las provincias y demás. Igual me comentan, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a ganar? ¿No? Ya te vienen, ¿no? Cállate, cabrón, tú vas a ganar, ¿sabes? Tú vas a ganar. Y digo, no, espera, para. Yo aquí siempre, yo en las competiciones siempre me ponía un límite, o sea, un límite no, me ponía un objetivo que era quedar entre los diez primeros. Entonces yo, como los números lo ponen, siempre estaba ahí. Entonces yo siempre estaba relajado. Iba a pescar y digo, bueno, mi objetivo este lo conseguí el año pasado y a medida que lo vas consiguiendo año tras año te relajas porque dices tú... Están mis posibilidades. Bueno, ¿a poco qué? A poco no. Esforzar siempre al cien. Pero dices, bueno, haciéndolo como lo sabes hacer voy a estar ahí. Por ahí, sí, sí. Entonces, en realidad siempre he disfrutado de la pesca y tuve un poquitín de chasco los últimos dos años y a nivel europeo. ¿A nivel europeo por qué? Porque hace dos años llegué al europeo a Valencia, me fui aquí, bueno, siempre hago un planning así, ¿eh? Soy de los pocos pescadores que lo hacen a nivel nacional. Quince días antes me fui a Valencia. Conocer la zona. Que había el campeonato autonómico, pescaban los valencianos y iba a saber cómo pescaban los valencianos realmente en el escenario, los peces que había, cómo se pescaba. Para yo preparar el campeonato con gente de Valencia encima. Y conociendo. Que son amigos, o sea, haciendo piña con ellos. Me fui quince días antes ahí y el día de la competición el entrenador viene y me dice que me tengo que quedar en el banquillo. Y entonces, claro, eso para mí, imagínate, es un palo en las costillas. Por suerte, el sexto componente del equipo, que era un hombre de allí, dice que no, que no, que no es merecedor que me quede yo fuera y demás. Y el hombre decide que no, que no pesca, que tengo que pescar yo y demás. Se decide así, encima el hombre era de allí, hizo de capitán, nos puso a todos a pescar en condiciones, o sea, en condiciones, en los momentos flacos de cada uno, nos puso a pescar, a coger peces y sacamos el oro. Sí, sí, sí. Ese fue uno de los palos y el mayor fue este año. ¿Y eso? ¿Qué pasó este año? Este año, pues, lo mismo. Decidieron, decidieron no, lo hicieron de alguna manera, una decisión de ellos, hicieron en los entrenamientos que pescáramos al cien por cien. En los entrenamientos oficiales. Y claro, es enseñar tus armas a los demás países. Eso no lo puedes hacer, ¿no? No te voy a decir yo a la hora de competir como pesco, ¿no? Claro. Pues entonces, yo me puse un poquitín en contra de ellos y dije que no, que yo iba a hacer una pesca, la que fuera, una, una nada más y a full con una. Pero no todas, no puedo enseñar todas las pescas. Y entonces decidieron sentarme en el banquillo. Hostia. Cosa que, pues, por toda la gente, pues, italianos, franceses y demás, venían, o griegos, capitanes de todas las elecciones, venían y decían, ¿qué haces? ¿Por qué no pescas? Pues tú imagínate, si luego encima estamos hablando que estamos pescando en Portugal, cebo, sardina, pescar en el Atlántico. Sí, 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 que tenías a favor muchos elementos. El primer palo fue en las costillas, el segundo en la nuca. El segundo en la nuca. Y totalmente razonable. Y entonces decidí ya no competir más. Estaba clasificado para el año que viene e ir a Italia y he decidido ya no ir. A nivel europeo y al nacional no voy a ir más, por lo menos durante una buena temporada. Bueno, es que es una... Es una decisión propia. Sí, 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 bien, 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 sí, pero la verdad es que, bueno, es un... Ahora competir a nivel provincial, enseñar a la gente de aquí, al que vaya al campeonato nacional... Que se aficionen y que... Enseñarles las cosas que yo piense o lo que yo crea conveniente en cada escenario para intentar ganar el oro, por ejemplo, como hicimos este año en el nacional. Sí, 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 sí. Que yo, por ejemplo, este año en el nacional no hicimos oro individual ni nada, pero en el equipo que hicimos sacamos oro. Sí, 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 sí. Por el buen hacer de todos, el conjunto, claro. Sí, 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 sí. Eso es, que es como hay que es. Hay que ir en equipo y ayudarse unos a otros. Sí, 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 no, 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 nada, individualmente, que bueno, que te comentaba, ¿no? La competición no siempre da satisfacciones, ¿no? Te puedes ver en jugadas que no son racionales, ¿no? No, no, ya te digo que tuve, pues, de 15 años compitiendo, tuve 13 años de pleno disfrute, de pleno. Sí, 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 sí. Y este tampoco, ¿eh? Un par de bachucos. Sí, 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 sí. Un par de baches. Muy comprensible y tal. Ahora, mira, me vuelvo a mi pesca. Sí. Te digo, competir a nivel provincial. Lo que hablabas tú, que no tienes tiempo para todo. Y ahora voy a tener tiempo para más cosas. Pues, para irme el día que me apetezca a la playa. Hace un par de meses que me vine a coger sargos. Sí, sí, sí. Me vengo al sargo a la piedra. Que es lo tuyo. Siempre sin riesgo, que ya llevo años sin jugarme las rodillas por el pedreo. Siempre sin riesgo. Oye, ¿cuál es el pez más difícil para coger así a corcheo como pescas tú? Y ahora me contarás también, si no, cuéntame primero. ¿Has aprendido algo de pescar muiles? De su comportamiento. ¿Llegas a entender a los muiles? Hombre, yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí. ¿Qué es la pieza que más habitualmente sacáis a corcheo, no? No, es la pieza que más quiere la gente. Que más quiere la gente que haya por el peso y por el disfrute que te dé ocasión a coger. Es lo que quiere la gente. Luego la pieza habitual, ¿no? La pieza habitual igual es el sarguito. El sargo, vamos. Sí, sí. En talles más reducidos. Normalmente, pues eso, el ser mediterráneo o siendo aquí igualmente, no estás pescando en un sitio de coger sargos grandes. O sea, que lo que te marca la diferencia al final son esos sarguitos, esos peces... Sí, sí, son más decisivos que al final que los muiles. Sí, son más decisivos al final que los muiles. Hombre, donde hay muiles es el muil, la lisa, la que te marca la diferencia de la pesca. Y aprendiste algo interesante de los señores muiles, porque están siempre ahí presentes y yo creo que son muchos peces que a veces despreciamos porque vamos buscando otros peces y son muy divertidos, muy deportivos, exigentes. Y recuerdo que nos contaba tu hermano, dijo, hay veces que vamos, me cago en 10. Y es muy difícil pescarlos y otros días son muy activos, ¿no? Te sabéis. Tú sabes, te dice tu instinto, hoy van a estar comilones, hoy no. ¿Cómo llegas a tener esa...? Hombre, cuando entran más o menos, yo ya tengo un montaje y una manera de cogerlos, vamos a decir, como por el libro, que dices tú, inicio, inicias así, inicias así y luego muchas veces te cambian. O sea, tú si inicias así y ya te empiezan comiendo, ya dices tú, pues voy a tener una buena pesca. Por ejemplo, el muil es una pesca de paciencia, que no todos los pescadores la tienen. Es una virtud del muil, que es la paciencia. Tú no empiezas a pescar y sacas un muil. Tú empiezas a pescar y dentro de una hora coges un muil. Y todo el trabajo que haces durante esa hora es lo que te va a proporcionar coger muchos o coger pocos. Entonces, tú si mantienes el ritmo de cebado en el mismo sitio, haciéndolo de la misma manera, el muil al final, si están ahí, al final van a venir a comer. Luego, el cómo comen tiene sus diferentes trucos. Un día te comen con mucho pan o con mucha sardina, con mucho cebo, te comen pegado al plomo. Otras veces, que normalmente es lo que suele pasar, que comen mal, tienes que comerlos muy abiertos, con hilo muy fino. ¿Qué diámetros hablas? ¿Con qué diámetros estás pescando? En campeonatos, 0-10, 0-12. 0-10, 0-12. Más arriba no se pone nunca. Salvo que te dediques a coger algún pescado de piedra que te puede ocasionar algún roce por las piedras o demás. 0-10, 0-12. Y con un 0-10, bueno, con un 0-12, sacas casi todos los peces que te pican. ¿De fluorocarbono? Sin problema, sí. No tienes problema, sacas todos los peces. Vamos, que te pica un sargo de un kilo y lo sacas con un 0-12 bien. Lo peleas bien con la caña y tal, le das juego con el carrete, me imagino. Hay gente que es eso, hay que saber trabajar. Luego hay técnicas. ¿Para el sargo? No, para todo. Para el sargo no, te voy a decir, por ejemplo, peces de diente. Sargo, boga, salpa. ¿Pinto? El pinto, sí, el pinto. Tiene un truco a la hora de pescar, por ejemplo, los campeonatos. Ganas mucho, que es, si ganas a los campeonatos, ganas en la vida. Cuando te pica, en vez de coger y clavar así, haces así, levantas despacio y dejas que tire de la puntera. Y cuando empiezas a tirar de la puntera, es cuando trincas, pero no trincas así, trincas de aquí. Vamos a ser pescadores, exagerando. Lo haces, ya está. El anzuelo se le resbala la boca y de la que sale, viene por fuera. El diente ya no te jode el hilo, ya no te rompe el hilo. Y con un hilo fino, estás más asegurando esa pieza. Una boga, una esa boga, te cortó. Si viene tragada. Entonces, si hay mucha boga, esa pesca es útil, te hace pim, 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 pim. Y con un mismo anzuelo, coges cinco bogas sin cambiar el anzuelo. El que está al lado clava, boga, cambia anzuelo. Boga, cambia anzuelo. Y tú, un, dos, tres, cinco. Esto me trago. Cortas, para adentro, te rompió. Pero si no, las seis se las sacas, cortas, para el saco, cambias el problema. Yo saqué cinco, él sacó una. Sí, 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 sí. Sin cambiar el anzuelo. Estoy ganándole tiempo. Esto si quieres lo cortamos, ya no vamos a desesperar. Sí, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. No, no, no. No, mira, por ejemplo... ¿Qué tal entre los diez primeros habrán estos? Por ejemplo, el que gané en Torrevieja, que para mí fue especial. Especial fue el de aquí, ¿no? El que gané en Torrevieja fue especial para mí porque fue en un terreno, en una pesca que no... Que supuestamente no me catalogan, ¿sabes? Pescar pescaditos pequeños, esto y pescaditos pequeños. Y me lo hice muy bien. Hice una estrategia desde el principio evolucionada porque cuando no tienes capitán y no conoces la zona, vas improvisando casi en cada momento. En la primera manga, pues, sabía que estaba bastante muertecillo porque había dos o tres puestos más cadentes y eran personas de allí. O sea, digo yo, bueno, estos me van a ganar, para allí no lo sé, pero estos dos seguro que me van a ganar y son los de cadencia, entonces yo tengo que quedar detrás de ellos. Y me puse allí, pimpa, y a coger pescaditos pequeños y a cogiendo ritmo. Y yo, bueno, bueno, sacaba aquel uno más grande. Y yo, bueno, o sea, digo, pero bueno, yo sigo que llevo un ritmo bueno, sigo un ritmo bueno. Y hice mi estrategia en esa manga, que era con gamba, los raspallones, que eran así, raspalloncitos así, con gamba eran así. Pero en los entrenamientos, cuando hice la prueba, cuando ya no picaban tanto o no picaban las bogas por debajo que dejaban bajar el cebo, ponía un poquito de pan en vez de la gamba. Ponía el pan y con el pan, si el raspallón de la gamba era así, con el pan eran así. Entonces, cuando no había movimiento y no había peces, ellos no tenían picadas o cogían un raspalloncito pequeño y yo cogía un raspalloncito gordo. Y les iba metiendo puntos sutilmente, sin que ellos se dieran cuenta. Y luego encima, ¿qué pasa? Que yo al poner pan con gamba, un muil es difícil cogerlo. En esa sutileza, trisqué un muil de 400-600 gramos, me comí todos los peces grandes que me sacaron esos dos. Ya saqué el puesto bueno en esa manga. Segunda manga, sabía una cosa que desde competiciones, tú enguadas la primera manga y claro, todo el cebao ese va para el fondo. Bueno, pues lo que hablábamos antes de la paciencia, los muiles vienen a comer a la pesquera. Cuando empiezas la segunda manga, los muiles están ahí. Yo cogí y todo el mundo se tiró a los muiles. Yo pensé, digo yo, no va a haber muiles o voy a dejar que saque uno, un muil. Cuando coja ese muil, me pongo yo también. Entonces yo me puse ahí y me puse a bogas. ¿Qué pasa? Que según empecé la manga, las bogas eran de 16 centímetros, que lo que normalmente salían eran 11 que no la daban y 13, 12, 13, 12, 13 las que la daban. Y de repente a mí me salían de 16. Arranqué y hice pum, pum, pum. En una hora te saqué 40 bogas de 16 centímetros. Y con mi sutileza de clavar despacito para que viniera por aquí, pum, 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 el que estaba a mi lado, un buen pescador, que era un muy buen pescador, se puso a la lisa y a la hora o a la media hora se vino y se puso a la boga también conmigo. Cuando se puso a la boga dice, ya me la armaste. Ya me dijo, ya me la armaste. Y encima todos creían que yo iba a ir a la lisa, claro. Todos van también un poco con la estrategia de la gente que despunta. Entonces yo decía, no entendían nada. No entendían nada y yo ya la... Luego la boga, pues claro, luego, cuando se puso el otro a las bogas, las bogas bajaron de tamaño. Empezaron a salir las de 11, 12, 13, 11, 12, 13. Las de 16 yo ya las tenía dentro de mi rejón. Ya la ventaja ya se la tenía. Luego encima, si te digo que le saqué una salpa así gorda. Sí, sí, sí. El que quiera decir suerte, suerte, yo con mi sutileza la saqué por aquí. No me tragó. Con un 0, 12, pum, saqué una salpota gorda, saqué una, no me acuerdo si era una mojarra o un sarguete así bueno. Saqué tres o cuatro peces buenos así. Primero. Me fui a la última manga y digo, a defender, vamos. Uno cogiendo allí peces así grandes y yo me lié a las boguitas y a chicharros que había pegado así una nube entre las piedras. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam, y hacer el mejor puesto posible. Sí, sí. Pero si voy a la lisa o voy a tal, me tenía, podía hacerme un 0. Y yo como voy a los concursos, para hacer entre los 10 primeros, me daba igual. Pesca relajado, pescando pescadito pequeño, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pesamos, hice encima, pesamos, hice tercero, me parece yo de sector, campeón. Sí, 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 ya está. Bueno, una cuestión de estrategia y de ver las condiciones. Y la leche porque no es mi pesca. Hice una pesca que no es mía y una estrategia, una estrategia que ahora mismo la estoy contando aquí, en el momento no te das ni cuenta de la locura de mi cabeza lo que hizo allí para acertar porque no fallé. O sea, que no fue aquí, voy a probar esto, no, no, esto, tri, 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 ahora voy a hacer esto, tri, 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 y ahora esto, tri, 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 y ahora paso de todo y voy a tirar a esto. O sea, lo hice planchado. Sí, 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 sí. Salió un... Y yo solo porque me lo decía, me venía alguno por detrás, ¿no? Dice, asturiano, que te están cogiendo allí... Lo que sea. O el de los peces gordos, un valenciano que sabía lo que había, que vendría a despistar igual, ¿sabes? Están cogiendo peces así gordos. Y yo diciéndole, digo, ya, ya, pues que coja los que quiera. Dice, pero es que a ti no te informan. Y yo, no, yo no tengo capitán. Entonces, yo tengo que hacer lo que yo considere. ¿Qué es esto? Me da lo mismo, que me gane. Yo miro para allá, las cañas no doblan. Por eso yo pesco muy relajado. Entonces, miraba, digo, la única caña que dobla es la de este hombre. Pues entonces, a mí lo que me interesa es coger peces y a ver cuántos me van a pasar... Sí, sí, sí. A este ritmo, encima de captura. Del ritmo que tengo yo, ¿sabes? En efecto, ya te digo, al final eso no sé si era tercero o cuarto de sector. Sí, sí, sí. Me valió de sobra para ser campeón. Sí, sí, nada, nada, nada. Funcionó. Eso, y fuera de casa. Y esas cosas, bueno, no suelen ser casualidad, ¿no? Es porque estás haciendo las cosas bien. Sí, sí, no, hombre. Una chiripa la tienes un día, una tarde, pero no en tres mangas. Ni en tres mangas, ni en ocho mangas. Ocho años consecutivos ahí a piñón. Claro. A piñón, eso sí. ¿Hay alguien que haya igualado esos números? No, no. ¿Nadie? Nadie, no. No, no hay nadie. ¿Y quién es? De ahí está el no entendimiento, ya no mío, del no entendimiento de todos los pescadores de competición que estaban allí o de todos los competidores nacionales. No hay por qué el entendimiento de que me sientan a mí en el banquillo. Yo sé que voy muy tranquilo siempre. Sé que no me va a dar la vuelta a la piedra. La gente piensa que el sargo hace así, ¿sabes? Que se mete a la piedra. A mí no me hacen eso, no sé. Entonces yo les dejo libertad, que tiren, que tiren, que tiren y cuando tiran aprovecho el estebo para que se vuelvan a centrar y con ese ya le saco y con calma. Pescar con calma y disfrutando de los peces, vamos. Oye, ¿el pez más potente que sacaste así al corcheo? No sé. ¿Más te halla sorprendido? No, al corcheo yo creo así de pez un sargo así de 2 kilos. Joder, bueno, ya está bien, ¿no? Claro. Ah, no, espera, ah, no, lo cogí más grande, ¿no? Sí, 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 claro. Lo cogí más grande, cogí una dorada, además es una anécdota guapa. Ya vamos. Cogí una dorada de 2 kilos 800. ¿Una dorada de 2 kilos 800 al corcheo con pan? Sí. ¡Olé! ¿Y 0,12 o 0,10? Aquí, con un 0,12. Atención ahí. ¿Ocho metros de caña o cinco? Ocho, ocho, a disfrutar a tome, a tome. Fue aquí detrás en la ría y estábamos haciendo un selectivo. ¿En campeonato? Estábamos haciendo un selectivo de corcheo del club. Ajá. Éramos 10, 12 pescadores, estaban todos mis hermanos y los demás miembros del club. Estábamos pescando allí. Y nada, estábamos pescando, es que es... Cuenta, cuenta, cuenta. Es muy guapo, fue un día muy guapo para mí porque, vamos, estábamos y vino un hombre, un vecino y dice, ¿qué haces tú para que te piquen? Porque tú, eh, empecé a sacar miles, un mile, otro mile, otro mile, llevaba 7, 8 miles, ahí, llevaba un ritmo muy bueno, vamos. Ya he relajado, ya he relajado, digo, bueno, ya me clasifico, me da lo mismo que dar primero que segundo, he relajado allí, digo, bueno, ya llevo ocho y viene el vecino, y tú, ¿qué haces para tal? Y digo, mira, mira, mira lo que hago. Y cogía el pan y decía, tomás y comés, todo es él, este es el cuerpo de Cristo. Tranc, trincaba otro. Y pues sano, madre, me he echado las manos a la cabeza, dice, ya sé yo por qué os ganáis, el tal, ahí, arriba, para abajo, hasta que lo logreis sacar. Bueno, cuando lo logreis sacar, pues, no sé, pues habría 30, 40 personas allí, todo el mundo esperando a ver si salía, a ver si salía. Qué guapo, qué guapo. Y es una dorada muy guapa, eh. Y me imagino que tal. Fue el que encima me costó la vida sacarla, no la daba por sacado, digo, ¿esto qué pasa? Sí, sí, la daba por perdida, vamos, bueno, vamos a ver si somos capaces de sacarla. Al principio poco jugando con ella, pero igual, pues, cuando llevaba 40 minutos, ya empecé a hacer de astragos al equipo, vamos, poniendo la caña, todo lo que podía, el hilo, todo lo que podía, llevando el 12 al límite, y cuando daba una cabezada, amor, que eso lo hago mucho en los concursos, amortiguando con las piernas, para amortiguar la cabezada, al ir al límite, pues, intentar aprovechar todos los muelles que tenemos en el cuerpo. Vamos, que es obligatorio conocer muy bien el equipo que llevas, ¿no? Para saber hasta dónde puedes apretar un pesco. Sí, claro, claro. Estás hablando de estas finuras en las que pescáis vosotros ahí en el corcheo, ¿no? Claro, claro, es muy importante, es básico, es básico saber lo que tienes en la mano siempre. Sí, sí, saber hasta dónde puedes forzar. Desde el principio del montaje hasta el final, saber cómo está. Sí, 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 sí. Por ejemplo, la competición es muy exigente, pues, tenerlo todo muy nuevo, todo muy perfeccionista, que luego todo eso, por ejemplo, todo eso muy nuevo, todo muy perfeccionista, te viene muy bien, por ejemplo, para cuando vas a pescar, vamos, tú y yo juntos. Sí, sí, sí. Sabes, lo mío va siempre... Impecable. Impecable. Claro, claro, ya te vas a pescar así... Yo amiga meta siempre es nuevecita, por eso, por ejemplo, mucha gente se sorprende, ¿no? Cogiste una dorada... Bueno, este era un caso excepcional, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Pero un sargo, una cosa, vamos a decir, medio normal, un sargo de un kilo. Lo cogí... Apunte, cosa excepcional, descaste un dentón de no sé cuántos kilos yendo a los sargos con un 20 y no sé qué. No, con un 30, con un 30. Madre, 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 cago en la mierda. Cago en esta mierda. Mira qué pepino, eh, mira qué pepino. Mira pa' ahí. No cabe en la sacadera. No cabe en la sacadera. Cago en hasta en la mierda, chaval. Mira qué pepino, no cabe en la sacadera. Espera. ¡Toma! ¡Toma, pepino, madre de Dios! ¡Qué pepino! ¡Qué pepinazo, chaval! Mira pa' aquí, oh. Esto es un pepino, hostia, un pepino. Con un 30. Pero bueno, no, ahí tuve un poco de suerte, ahí tuve un poco de suerte. Sé que, segura, seguramente, seguramente, que por ejemplo con ese pescado apliqué todas las destrezas y todo el temple que uso. Acompañado un poquito con la suerte logré ese dentón, vamos. 7,300 con un 0,30. ¡Madre mía! En un pedrero, o sea, un pedrero hostil, que no estabas pescando en una piscina. No, 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 en un pedrero hostil, 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 ya te lo digo yo. Y con una caña, en este caso, ¿qué era? ¿De 6 metros la caña? De... 6,70. 6,70. No, no, una caña de... Vamos a decir de boya, pero... Pesada pasamos. Bruta, bruta, vamos a decir. Sí, sí, de las que ya habíamos. Que son las que usamos para la playa y... Ajá. Son las que usamos nosotros para todas las pescas, vamos. Aquí pesco a pique con esa caña, pescote a boya, pescote a boya... Sí, sí, sí. En cualquier lado, o te pesco a fondo en la playa, es la caña usada, vamos a decir. Ese día estaba con una caña de corcheo, con el 14, y con un bajo del 12. Y saqué un sargo, el primero, como de kilo y cuarto o así. Y a un sargazo, que es lo que te digo, ya eso ya es un sargazo. Y sacándolo así, con el temple y haciéndolo bien, salen. Entonces, saqué un sargazo ya más contento que la leche. Saqué una boga, no picaba nada y dije, bueno, pues voy a pasar el resto de la mañana, porque ya sabía que no había sargos, digo, pues voy a sacar bogas. Voy a preparar y entrenar, por ejemplo. Vamos a llamarlo a entrenar, vamos a pescar. A pescar, a disfrutar de la... A pescar, eso es. Digo, pues venga, a coger bogas. Puse vano a dar, eno a dar, y que no entraban más bogas. Y digo, hostia, claro, una boga sola, tío. Es que soy una plaga. Esto no puede ser. Yo creo que era un canal, yo creo que las bogas deben de estar saliendo por el canal para afuera. Para afuera, al seco. Cogí la caña de boya, le puse un plomo y le puse un filete de sardina. Eché así en la bocana del canal, lo eché justo lo que hacía como un embudo. En el embudo del canal, cogí y le tiré allí el plomo, digo, pues ahí tiene que haber un sargo. No hay bogas, no hay... Los sargos te dicen, algo tiene que haber. Estaba muy guapo. Madre mía. Con todo. Con todo. Empezó a sacar hilo del carrete aquello sin parar, ya sabía que era un pez muy grande. Y entonces había una piedra como de unos dos metros o así al lado mío, me subí encima de la piedra, levanté la caña arriba, lo mismo que estaba hablando antes de la dorada. Me subí encima de la piedra, arriba del todo, a coger altura, levanté la caña lo que pude y con la mano puesta así un poco en la bobina, haciéndole un poco más de freno para ir tentando al límite de lo que tenía, del 0 a 30. Levantó, 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 me hizo así como una L y a saber, a los metros. Dio la vuelta. Y luego allí, yo pensaba que al principio, como era con sardina, pensaba que era una lubina. Digo, va, un luminón, vamos, de 8 kilos, digo, que sé, algo fuera de lo común. Era algo fuera de lo común y era algo fuera de lo común. Y lo fue, lo fue. Y eso es. Y luego nada, empecé a venir y tal, ya empecé a verlo rosa y pensé que era un rubiel. Pensé que era un rubiel. Y ya cuando ya lo vi un poquito más de cerca, me acababa de entón. Y había una punta que tendría unos 30 o 40 metros la punta, di la vuelta entera a la punta. O sea, imagínate, salió los 30 metros, más para afuera, para afuera. Y luego se empeñó, por eso ya yo me di cuenta que no era una roballiza, por eso. Porque tú una roballiza le dices por aquí y la roballiza al final te hace caso, viene a donde tú le mandas. Y aquello yo le ponía la caña así y para aquí no venía nunca. ¿Qué coña? Solo iba para allí. Digo, esto no puede ser. Nada, digo, pues por aquí. Empecé a soltar las piedras, di la vuelta a la punta y fui a cavar en el sitio donde tenía la sacadera de pescar a corcho. Allí ya cogí la rimep, lo metí dentro. ¿Qué no cogía? Lo metí, no, le metí el gorro y cuando le metí el gorro pegaba así en los lados y digo, adentro. No, bueno, ahí está el vídeo que... Sí, 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 precioso, precioso. Entrando en el Banjala, la puerta del Banjala. En la puerta del Banjala, di la vuelta a ese día. Como anécdota, algún día que no olvidarás de pesca, aparte de ese, que me parece muy bien. Tienes algún día por ahí que te resulte inolvidable que digas tú, madre mía, esto es. Os animo a todos, a todos, a que visitéis www.esparidad.com donde podréis encontrar multitud de destinos de pesca. La mayoría de las expediciones tienen un coste inferior a 2.000 euros ya que nos dedicamos a invertir el dinero en la pesca y aún contando con todas las comodidades básicas y todo incluido, renunciamos a los lujos. Vamos una semana a reventarnos a pescar. Aunque hay algunos destinos que están fuera de la web, os comento la agenda 2023. Del 15 al 22 de agosto nos vamos a Panamá. El que quiera un destino multiespecie y tachar especies de su lista es el lugar. Nos vamos del 1 al 7 de octubre a Lituania a tentar los salmones gigantes... A tentar esos salmones gigantes que hay por desgracia tan escasos hoy en día en el Principado de Asturias y el norte de España. Y nos vamos a Isla Rodríguez la segunda semana de noviembre. Un destino top mundial para aquellos que quieran tentar GTs y Doggies a Popping y a Yiming. Que no os olvidéis de visitar la web. Si tenéis alguna duda, ponedos en contacto conmigo. Y os dejo con la segunda temporada de Anastas de la Caeta. No sé, de esos hay muchos, ¿eh? ¿Cuántos días estás así glorioso? Hay muchos, tío. Hay muchos. Tengo uno malo. Venga. Si quieres digo uno malo. Sí, uno de un pez que perdiste y que no puedes olvidar. No, yo de, mira, por ejemplo, yo de peces, de que me hayan marchado, no le tengo pena a ninguna. Ninguno. No sufres por eso. Ninguno, no sufro nada. Que viva, bienito. No, no, es el que pique, que me haga disfrutar, a poder ser, que tarde en marchar, que me haga disfrutar y luego que marche. Sí, sí, sí. Y si lo puedo ver, mejor, porque me quedo con el gusto. Sí, sí. Luego, eh, je, 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 je. Un cuento, me ha dicho. No, eso no se cuenta. Eh, entonces, luego, yo eso, por ejemplo, casi prefiero no contarlo. Guardarlo para uno y decir, hostia, este tengo que sacarlo, otro día tengo que sacarlo. Como, por ejemplo, el del tentón, que lo puedo contar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabes? Casi prefiero porque, me, me, voy a decir la palabra, me jode. ¿Te jode? No, me jode que me digan, ¿marcho? No cuenta. Pero tiene una historia. Eso, eso me jode mucho. Pero eso, no. Porque tiene una historia muy guapa. Esa oportunidad procuro no dártela. Sí, sí, sí. Pero tiene una historia muy guapa, aunque haya marchado un pez a veces, ¿no? No sé. Un día sí que no, que es un día, que decías que iba a contar algún día si... No sé, ya, aquí, pues que enganché un día un pez, que debía de ser una corvina. Porque me gastó todo el hilo del carrete, ¿no? Sin parar, sin tirón. Bueno, andaban por ahí los delfines. Yo decía que me había picado un delfín. Y no sé si alguna vez comió un delfín, un filete de sardina. Pero bueno, a lo mejor, en los acuarios creo que sí las comen, ¿eh? Te digo, eso no era... No era normal. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Hizo la caña. La caña hizo así. Yo me agarré la caña y aquello era de... Adiós, vete donde quieras. Adiós. Adiós. O en el barco, bueno, dices tú, digo yo, que no se pueden contar de los que se te marchan. Habiendo alguien que lo está presenciando claramente, sí. Estaba con Adrián, con un amigo pescando en el barco, y enganché una boga. Con la línea, enganché una boga. Ya enganché una boga. Enganché una boga. Tenía enganchada la boga, aquello empezó a soltar payas todo el tripar. Agarré la... Tenía el rollo de mano, clavé. Tenía bastante destreza. Agarré el rollo de mano, empezó a saltar y lo del... Bueno, también, un no parar. Y cogí y se soltó. Y lo venía cobrando y el otro, ¡Mega tío, vaya pena! Vaya pescado que eso era, no sé qué. Y según me vengo cobrando, me vuelve a dar otra vez. Y me vuelve a picar, me volvió a picar la boga. Cuando subió la boga, subió la boga aplastada. También, lo mismo. Una corvina podía ser y algo de eso. Sí, sí, sí. Una historia triste. Cuando no sale, es que es una historia triste. Vale más no contarlas, ¿ves? Bueno, pero te quedas con el gusto de que... Hostia, vaya bichos que hay por ahí abajo, ¿no? Siempre ese misterio que parece que tiene el mar, ¿no? De decir, pero, ¿qué habrá pasado aquí? No, ese misterio siempre está ahí. Siempre tienes esa inquietud que... Ese misterio está ahí. No sé si la, esa yo creo que la dijo Víctor. ¿Cuál? Esa siempre la decía también mi padre. ¿Qué? Por esta picada merece la pena volver a pescar. Hombre, claro que sí. Es lo que me hace, es lo que te hace venir a pescar todos los días. Ese pez que te marchó. Y hay una emoción ahí. Ese pez que te marchó, que no fuiste capaz a verlo, o ni cogerlo, ni nada. Es él lo que te hace volver al día siguiente y... ¿Qué pasará? ¿Qué habrá ahí? Y normalmente el ansia del pescador es, ¿no? A ver si te pica el pez más grande de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre es la mayor satisfacción, vamos a decir, dentro de la pesca, ¿no? Tiene mucho misterio, sí, sí, sí. No hablamos de pescar bogas o de hablar pescaditos, pero en realidad, hablábamos antes de cebo, ¿qué le pones? ¿Sardina, gamba, esto? Yo pongo sardina. Sí, sí, sí. Porque sigue poniendo sardina, voy buscando... Optas a peces muy importantes, ya. En lo que hay en el Cantábrico, normalmente, es la lubina. Ahora hay dentón y hay otros peces, pero tú siempre estabas a una roballiza, no estabas a otra cosa. Cuando estabas con sardina pescando a boya, se hacía así la boya y trincabas, decías tú, ay, madre mía, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya era esa, esa dice, a ver si la cuento o no. Ojalá que sí, a ver si la puedo contar. Con tres cañas vas a cualquier competición. Y eso, y entonces a mí cogieron y me hicieron, me dijeron, estaba clasificado. En realidad, estaba clasificado, pero era el tercero o el cuarto de alta competición. Entonces me dijeron, pero tú no vas, porque esto es a dedo. Te voy a dar la opción de ir en el equipo C. El equipo C te lo pagas tú todo. Inscripción, gasolina, esto... Enlojamientos... Y el europeo era en Gandía. En principio yo dije que no, y Manuel, el amigo mío este, dijo, Javier, vete, vete, que es una oportunidad, vete. ¿Sabes? Cómprate un palito de carbono. Que yo te dejo un par de cañitas, vete y gánalo. Que esto, a esta gente hay que tratarlos así, hay que coger e irles y ganarles, es lo que hay que hacer. Tú vete y gánalos, que puedes, que tal y cual. Y entre unos colegas me pagaron, iba, fui con una camiseta de peluquería Pallo. Metalpain, chapistería Metalpain, que era mi hermano. Y talleres RTV vulcanizados. ¡Ay, ay! Una camiseta, una camiseta de aire azul y con una cruz de Asturias. Me presento allí de ese pelo. Primer día de entrenos, libre, libre total, ¿eh? Un español lo tomo, para todos. Venga, vamos, a comer para el hotel. Yo me lo había pagado todo yo. La comida, me lo había pagado el hotel, me lo había pagado todo. Pero lo que harías para yo, bueno. Según entro de allí, se queda la peña y dice, hostia, a ver, tal. Dice, ¿no te pones la camiseta de la selección? Digo, no. ¿Cuándo empieza el concurso? El viernes, ¿no? Pues ya está el viernes, no me tengo que poner nada. Ahí me viene el otro. Oye, ¿qué te tienes que poner? Digo, no. No, no, aquí pone que esto empieza el viernes oficial. ¿A mí qué me dices, tío? Ya está el viernes, no me tengo que poner nada, tío. Yo el viernes tengo que estar aquí, ¿no? Pues entonces, olvídate de mí, yo no estoy aquí. Me quedó, claro, una cara al tío. Y a mí me llamaban el autónomo. Y el autónomo. Y todo el cariño, la peña decía, y esa camiseta, dice, y esa publicidad, tío. Venga, peluquería pa' yo. Y risas. Luego el viernes ya me tuve que uniformar y demás. Y a partir de ahí, segundo. Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Gracias por ver el video.